Hay una. Ah, Chucky. 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 Ya hay una. Yo estoy diciendo que se parezca igual que yo, así como... Por ahí lo dijo, güey. Ya hay una, dijo. Él dijo. Él dijo, va. En lugar de lunar le pusieron una gran psiquiatría. Oigan, a ver de esta luna no funciona. Él lo dijo, va. Él es pura envidia de todo el... Ah, pues lo dijo, ah, pero es cierto. Ah, pues sí es cierto. Yo no lo dije, yo no lo dije, dije rápido. Bueno, entonces, este. Cuatro. Cuatro. A él le gusta para bailar, Miguel. No, pero uno, mamá. Mire, ve. Hagamos la prueba. Y este lo menos, menos, menos. Cinco. Fíjese que... Cuatro. A cinco y pedimos la comida. Sí, pero es que ahí le estoy dando el tope. El tope, el tope. ¿Seguro, seguro? Vamos a comida, sí. ¿Topemos más? ¿Cómo dice? Yo sé que después... No, 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 no. Ope, me importa más. Pucho, muero. No, 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 no. No, 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 no. Puro árabe, se ve. Oh, pero solo una vez más. Miren, los árabes son buenas personas. Ajá, puro árabe, puro árabe. ¿Qué familia es? Ajá, ¿verdad? Ajá, puro indiano, jefe. Puro indiano. ¡Los indianos, jefe! ¡Los indianos! 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 Pero le dije indianos. Entonces, me hubiera dicho indúa. Indúa. Yo como me veo. Puro pipila. Entonces, es momento de decidir. Momento de decidir. Ah, de veras. Y esto tenía... ¿Y no, yo le di pecam a usted? A dónde están, a dónde están. No te rompo. No, a la acilla. ¿Como flácirina? ¿Como flácirina? ¿Como flácirina? ¿Como flácirina? Arcilla, Dios. y después se vuelve a unir y se vuelve a hacer este hermano está apretando más duro que se hace pero es como foamy este es para el online pero es más seco en la cocina de eso hay un poquito y a donde andan de eso para comprar un poco él lo regaló silencio, silencio, silencio entonces este a 8 8.50 8 por favor me lo voy a arruinar ¿cuál es el día 8 cama? 9, 9 ¿y que tienen aja muñeca que es de pareja de mi? ¿y que te hule? igual que vos la misma música de esa tiene las dos solo una son resistentes es que están bonitas comparando con él es tan grande incluso el torso este es duro este sí entra en la prueba se quiebra como trae la onda de la bocina bueno la hora de decidir piense bien entonces este es el último precio dijo no se vaya a confundir yo también como niña que fui que soy le aconsejo que también le aconsejo que también le aconsejo que también si compren una muñeca que tal vez no sea de mucha bocina porque hay niñas que yo cuando estaba pequeña yo las mojaba las bañaba y la bocina la ventaja es la bocina la bocina se va a arruinar en unos dos meses pero queda la muñeca para ser grande a veces puede hacer cara por la bocina que trae exacto pero el problema es que no nos ha dado una que no tenga bocina no tiene una que no traiga música pero que sea de hule yo guarde es que ahora todos le meten la mochiquita para más caro más caro pero si se va violizando y se riman de todo ella sola se le espera esta mochila trae incluida pero es que está bien y ama de todas formas un juguete todo dura para toda la vida pero uno busca que duren lo más que no eso son eternos eternos pero el problema es que hay una gran diferencia vaya vamos a hacer la votación niñas ustedes como niñas entre estas dos cual elegiría el poni el poni la muñeca esta compañecita está haciéndola así quiero ver que eligerando es de una niña de 8 años no es de la muñeca la muñeca es que ponganse así vaya no una niña de 4 años 5 años sino que niña 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 vaya pues la muñeca vaya a una niña de cualquier edad le puede gustar esta no una niña de cualquier edad le puede pedir si esa tengo 20 años y me gusta el poni entonces vale tener que elegir la cantidad solo de una cosa solo tiene que elegir de esa tenemos una cosa y tenemos que elegir solo una cantidad solo eso tiene que elegir entonces porque se elija la mitad y mitad yo traduzco lo que el dice es que si va a comprar un test es de esa muñeca que compre todo en la muñeca o al menos que así ve 2 y 2 y así partamos no pero si podría así como dice 2 y 2 porque hay muchos que le gustan los ponis a mi también y si da así obviamente que se va a ir por así como porque una vez mi hermanita cumplió un año ayer no porque mire yo tengo 20 años y a mi me preguntan cuándo te da los ponis no si es que es para mi cari si 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 te van a dar estas dos y esta para mi le elijo el poni no 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 creo que no yo no creo que no mi hermanita cumplió un año ayer y a ella le encantan los ponis y apenas 100 años que traen como un muño es que a mi si me encantan los ponis si si de ese en la torre andan limpiando si si a 8 a 8 está bajando diferencia pero cuánto trae la caja sin duda mire esto está bonita si está bonita el material entre esta y esta dura más esta pero meten en la caja ¿cuál dura más? pero es que si se pueden dar una de estas porque están ahorita en la presentación claro y las mastas nada más a la bella cuando se pita el pelo ¿cuál es ella? la que vino a la diabólica la diabólica su amiga la ticama su amiga la ticama se pasa y la recordaba chava dije que por ahí te la se recordó nano 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 mire ¿vos la que la traías? mi amigo te gustó mi amigo es capaz que por ahí mire ve también a quien le gustó ve no nano no nano si nano no tenía ahí lo que pasa es que en eso hay caso y olvidó todo ajá ajá Elijo eso. Ah, los diamólicos con ustedes. Mira cómo han cambiado los juguetes, hasta el teléfono traen ahora. Claro. Es lo que induce a los niños a ver. Teléfono, el teléfono. Un iPhone. Está bonito ese también. Ah, pero muy sencillo. Ah, pero este le digo cuál es lo que me gusta, la muñeca. La que parece a la Bessy. Esa. Ah, esa. Atención, atención. Hola. ¿Qué noticia? ¿De cuál? De esa y de qué? ¿Y los precios también? 8. No, no, el precio sí. ¿De qué es? No, pero los otros precios les interesa. Entonces, esta 8, ¿verdad? 8.50, papá. 8.50. Ahí tendría que hacer la llamada. Ya la vamos a hacer, espérenme. ¿Y esto? ¿Esto es el precio, dijo? ¿Qué no dijo? Usted es metálico. 4, dijo. ¿Usted es metálico? ¿Usted es metálico? No. No. Es que dice que porque ella tiene imán, dice. Hola, ¿por qué me agarró la corriente? 4.40. 4.40. 4.40. 4.40. Ah, no. No. Ya dijo ya primero, ya. Ya dijo 4. No, ya dijo 4. Yo no entiendo ahí un montón de números, usted. 6. A 2.15 dije ahí para darlo. 5.40. Yo digo, ¿qué me agarró esto? Quiero ver cómo hace ahí la suma. Ah, ahí sabe, 5. Ajá. Este traigo así. De montón de números. Incitiva a los niños que tomen agua. Yo, si fuera vendedora, yo sí. Y este, ese se celebrará todo 25. Pero uno, pero mira ese. Pero, ¿eh? Está carito también. Porque sí. Es que ya es todo lo que ha subido, va. Está carísimo. Está carísimo. Fatalísimo. Ah, pero Pama, acuérdese que hoy en día las niñas prefieren mejor un carrito que andar con una muñeca. Sí. ¿Sabía que usted? Sí. 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 Hombre más de estas cosas. No, pero está muy incentivando la niña. No. ¿Cómo ha cambiado la niña? No. Mira la Johanna cuando estaba chiquita con los carritos del agua. Mira ahora. Más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. ¿Le importa que prefieres una muñeca? Ay, sí. Pero esta. Mira cómo han cambiado los niños. Cuando nosotros estamos chiquitos preferimos una muñeca, las hembras. Ya. Los hombres son un carro. Ahora es al revés. Las mujeres queremos un carro, pero de verdad. Y los hombres y los niños quieren una muñeca, de verdad. Yo no quiero una muñeca. Ay, 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 ay. Bien estar hablando de eso, hombre. Cochinadas. Ocho. Ocho. Nueve. Ahí la estoy tapando usted. Ocho. Ocho y vamos a hacer la buena compra. No, no. O sea, yo veo el precio que estas para ahí puedo llegar. Un masajito y se le reinicia. Y esta dijo... Cinco cuarenta. Y esta dijo... Uno cincuenta. Dos dólares. Dos dólares. Dos veinticinco. Y aquel, este... Seis cincuenta. Quiero hacer un combo. En combo, ¿cuánto me lo deja los dos? Para darle así y así. Cinco cuarenta dice. En combo. Haga el combo perfecto. Apuesto que cinco le va a salir. Cinco punto cuarenta más. Cinco veinte le va a salir. Siete de centicinco. Siete de centicinco también este, ¿no? Para igualar los tres. Igualamos. Haga la llamada. Haga la llamada. Haga la llamada. Una llamadita más. Una llamadita más. Una llamadita y un plan B llamada. Haga la cuenta en cien. Cien combos y cien de estos. Solo esos tres. El tamborcito no. El tamborcito no. El tamborcito no. El tamborcito no. Para que vayan igual es todo. Pero, ¿cuánto de cada uno? No, es que vamos a darle un combo. No, pero... Para que vayan dos micas acá. Él dice que porque están caros. Los dos pequeños. Y si acaso llegan más niños. Entonces le damos las niñas. Y los niños pequeños. Pero yo esta aquí con gracia. Y yo voy a comprar esta cantidad. Hala. Están malito. Dos veinticinco. Dos veinticinco. No, pero es que es la material. Es que sirve una bastante. Es que eso ya no existe ya. Por eso están muy caros. Unicólicos. Unicón. Ah, bien. Entonces, ya digo cuánto. Ya digo cuánto. 10 pesos. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500